Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y antes de empezar con este vídeo de ideas y fanart y cositas de la comunidad para todos nosotros Tengo que deciros que, bueno, si queréis conseguir estos 3 bundles totalmente gratuitos Solamente tenéis que aplicar o meter vuestro Twitch Prime aquí, ¿vale? Yo os dejaré este enlace en la descripción, ¿vale? No hay problema ninguno Dejaré el enlace en la descripción y simplemente con meter vuestro Twitch Prime aquí pues ya lo tendréis ¿Qué pasa? Esto es del 15 de agosto al 17 de noviembre Yo acabo de reclamarlo justo ahora, por lo que aunque venga, por ejemplo, en noviembre Podrás reclamar los 3, ¿vale? Van a dar 1 por mes, es decir, esto lo han dado el mes de agosto Mes de septiembre y mes de noviembre La verdad es que no tengo idea de cuándo van a dar, no voy a ganarte, ¿vale? Pero es 1 por mes, ¿vale? Pues se supone que va a ser así Del 15 al tal 1, del 15 al tal 2, etc ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este vídeo se suponía que lo había subido, pero no Es que tengo tantas cosas en la cabeza Bueno, todo menos caspa, la verdad, como diría Iker Casillas Pero bueno, a lo que íbamos Tenéis esto en la descripción, ¿vale? Y por cierto Si tenéis Twitch Prime y no sabéis a quién darle La suscripción gratuita del mes, ¿vale? Porque ya sabéis que toda la gente que tiene Twitch Prime Pues tiene una suscripción mensual gratuita Pues aquí tenéis mi precioso canal, ¿vale? Se llama Caramelo Barra Baja Ninja Estoy en directo todos estos últimos días, como podréis ver por aquí Ayer, por ejemplo, bueno, no sé cuándo subiré esto, ¿vale? Pero ayer, por ejemplo, estuve jugando en ranked En los TS, ¿vale? Llegamos hasta rango 200 y algo, ¿vale? De rango campeón Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Caramelo Barra Baja Ninja Y ahora sí que sí, vamos directamente a darle cañita a este video ¿Vale? Lo dicho, dejaré el enlace para estos bundles abajo en la descripción Esto está disponible, para la gente que no lo sepa Para PC, Xbox y PS4 Así que no preguntar ese tipo de cosas cuando ya lo hemos dicho ¿Vale? Así que vamos allá Como veis, aquí hicieron una representación De lo que sería el Black Ice para todas Bueno, digamos, un camuflaje de Black Ice Pero en diferentes colores La verdad es que es una pasada, ¿vale? ¿Por qué poner solamente un solo color? Como ese Black Ice, como ese skin o... Sí, como ese camuflaje único, ¿vale? Que todos queremos ¿Por qué no hacerlo de todos los colores? Mira qué guapada Mira cómo mola Mira este Este degradado así en plan de rojo y azul En plan... Queda muy guapo, tío Este verdad es que está súper chulo El de amarillo está súper chulo Este no me gusta tanto El rojo está chulo El verde está guapísimo No sé La verdad es que están todos guapísimos Sinceramente, están todos muy chulos Y tened en cuenta que son, digamos, invertidos los colores ¿Vale? Esto se olvidó hace un día ¿Vale? Pero lo he dicho Siempre intento traerle el máximo de noticias O de fanas o ideas a este videito Pero bueno, ¿qué os parece en este caso? A mí la verdad es que me encanta ¿Por qué poner solamente un camuflaje? Como si fuera el camuflaje ¿Vale? Coño Pone más colores Más diferente Para que así la gente, pues coño Tenga más ganas de jugar Para conseguir todas estas cositas Pero bueno, pasemos al siguiente En este caso tenemos Cómo serían los... Bueno, los personajes perfectos O mejor dicho, las mejoras perfectas Para Tachanka Guardian y Castle Tenemos por aquí tres barritas ¿Vale? O mejor dicho, tres secciones En cada una de ellas está, digamos Lo que votó la comunidad Porque tened en cuenta Estos fueron dos posts Mejor dicho, digamos Como dos publicaciones diferentes ¿Vale? En una publicación El muchacho que hizo esto Puso, digamos Cómo serían sus mejoras perfectas Y luego la comunidad Digamos, le aconsejó De cómo sería lo mejor ¿Vale? Este muchacho O este hombre O mujer O lo que sea No sé qué es Volvía a poner otra nueva publicación E hizo justo esto ¿Vale? Esto es lo que en resumen Reddit o la comunidad Quiere ¿Vale? Para estos personajes Por ejemplo Cómo sería el reward perfecto Para Tachanka Dicen por aquí La torreta de Tachanka Debería ser de 360 grados Es decir, debería rotar 360 grados Que tú pudieras mirar al frente A la izquierda Derecha O a la espalda Sin ninguna penalización de movimiento En este caso Dicen que tendría que tener Un cargador de 240 balas Para eliminar así Esa necesidad de recargar ¿Vale? Está muy interesante Y luego la última Sería la capacidad De poner esta torreta Acloplada En escudos desplegables En ciertas posiciones Que están rotas Como por ejemplo Una pared Si la rompes Por cierta manera Tú puedes poner ahí La torreta ¿Vale? Como si fuera pues eso Un maldito ametrallador Ahí Un maldito ruso ametrallador Puesto en una posición clave ¿Vale? Con mucha cobertura Pero bueno La verdad es que a ver ¿Son buenas ideas? La verdad es que sí Son bastante buenas ideas ¿Qué pasa? Que esto obviamente Es un fanart Es una idea ¿Vale? Esto no significa Porque es que he visto Muchos comentarios ¿Vale? Que por eso he visto Que no habéis subido este vídeo Era por el hecho De que mucha gente Se pensaba Que esto era real ¿Vale? Que iban a hacer Un reward a Tachanka Y es en plan A ver Ellos mismos dijeron Que no iban a hacer Un reward a Tachanka Porque era un meme No obstante Luego más tarde Dijeron que sí Que iban a hacer Un reward a Tachanka Pero no se da bien Cuando ¿Vale? Pero esto es un fanart Esto es una idea De alguien ¿Vale? En este caso Es una idea De mucha gente ¿Vale? Es como si digo Vale vamos a hacer Un personaje perfecto ¿Cómo sería para nosotros El Tachanka perfecto? Pues aquí lo tendríamos ¿Vale? En este caso El tema de la torreta 360 grados Es perfecto ¿Vale? El tema de tener Un cargador súper grande ¿Vale? Un cargador de 240 balas Para así no tener que recargar ¿Vale? Porque cuando Tachanka Está más No sé Más indefenso Es cuando tiene que recargar La verdad También tiene una cosa Una metraladora apostada Que en este caso Una metraladora pesada Apostada sobre un riel Y que tenga que recargar Cada cada 60 balas Es un poco ridículo ¿No? Pero bueno Y luego el tema de Poder poner la torreta Encima de algún obstáculo Ojeto tal y cual ¿Vale? En este caso de un escudo desplegable La verdad es que es bastante bueno Sinceramente El tema de Warden Os voy a resumir mucho ¿Vale? Aquí lo que dice es que Warden va a tener Esa habilidad De poder ver a través De los humos Etc Digamos Siempre ¿Vale? En plan Como si fuera una pasiva Dice también que va a ser Como la armadura de Rook ¿Vale? O los blindajes de Rook Que se los vas a poder pasar A tus compañeros ¿Vale? Vas a poder pasarle esa jafa A tus compañeros Yo la verdad es que esto No lo veo bien Sinceramente Porque entonces Para que vas a tirar Un humo en ataque Si teniendo un Warden En defensa Lo va a tener todo el mundo ¿Vale? No La verdad es que esto No lo veo demasiado bien Si en resumen Que mira Le cambiarían la velocidad Y digamos la armadura A 2-2 ¿Vale? No sé Y que reemplazaría su MPX Por una P90 Sería bueno o malo No lo sé realmente Para mi gusto sí Pero No sé A mí el de Warden No me gusta nada Porque tío Tampoco le vas a dar Una habilidad tan buena Como es la de poder ver A través de humos Y esas flashes A todo tu equipo La verdad Pero no No me gusta El Castle Rework Es decir El Rework a Castle O el Bueno la actualización a Castle ¿Cómo sería? Tendría en los marcos De estos refuerzos O de estas paredes Puertas Como que se llama Lo reforzada Tendría Alambres de cobre O cobre ¿Vale? ¿Por qué? Podría ser electrificado Ya sea con caíd Con bandit ¿Vale? Es decir Sería o esa pared Reforzada O esa puerta reforzada Pero tendría Cobre en los laterales En este caso Para poder ser electrificado Según lo que dicen Por aquí Le pondrían una ventanita Para poder ver Desde dentro hacia afuera En plan No tío O sea a mi por ejemplo No me parece bien ¿Vale? Lo leé todo Y luego diré que me parece Pero bueno Según la comunidad Querrían meter una ventana Desde dentro a afuera Como si fuera una especie de mira ¿Vale? Para simplemente poder ver Nada de disparar Etc Solo para ver Y esto es lo que me parece Mejor opción Que la barricada de Castle Llegaría hasta el suelo Para impedir la entrada A los drones Bueno ya entrada a los drones Para poder No sé ¿Cuántas veces hemos Querido poner una carga de demolición En esa Bueno en ese Castle Y nos ha pegado alguien Tiros por debajo de la puerta Pues en este caso está perfecto Vale El primero me parece bastante bueno ¿Vale? El primero me parece bastante bueno El tema de poner Los marcos de cobre Para que pueda ser electrificado Me parece estupendo El segundo Me parece una caca El plan No tío Es un Castle Tú lo pones y ya está ¿Vale? No tienes por qué ver a través de eso Me parece demasiado cheto Sinceramente Y el tercero El tema de la barricada de Castle Me parece perfecto Pero bueno Como ya he dicho Todo esto Es un fanart O idea de la comunidad Es lo que la comunidad Quiere o desea ¿Vale? No significa que esto sea real ¿Vale? Que igual en un futuro Ubisoft Mete algo de aquí Estupendo ¿Vale? Pues ya sabéis que Ubisoft Mira bastante a la comunidad Y sobre todo a Reddit ¿Vale? Así que eso no es nada descabellado Porque ya ha pasado En muchas otras cosas Ha habido personajes Que han metido en el juego Que han sido ideas De personajes de gente ¿Vale? Más cositas por aquí Dice Mi concepto de tener Cinco favoritos en defensa O ataque ¿Vale? Ahora os sumo todo esto Como veis Es la pantalla de selección De personajes Y os acordáis que por ejemplo En el nuevo menú Vamos a tener ahora Cuando tú vayas a la sección De agentes Te van a salir dos agentes A los laterales Esos dos agentes A los laterales Los vas a poder poner tú Cuando quieras ahí Es decir Elegir personajes Para que se quede En plan en el menú ¿Vale? Vas a poder ver A esos dos personajes Perfectamente ¿Qué pasa? Que por qué no poner Una selección de hasta Cinco personajes Digamos Del que más quieres Al que menos Para cuando tú estés AFK ¿Vale? Tú imagínate que Estás jugando una partida Tienes que ir al baño O cualquier cosita ¿Vale? Y cuando vuelves Vaya Se me ha puesto un personaje Que no quería Pues por eso Podrías meter esta selección Que sería Ordenar del uno al cinco Los personajes que más te gustaría tener Tanto en defensa Como en ataque Con respecto a Si te quedas AFK O si te quedas Digamos Eso Es que no sé Cómo se traduce AFK La verdad Digamos Sin estar Es que no sé Sin estar digamos Presente ¿Vale? Es que ahora mismo No me sale la traducción Pero bueno La verdad es que esta me parece Una muy buena idea Compañero Esta por aquí Tú te crees compañero Esto lo he puesto Porque me parece bastante gracioso ¿Vale? Al igual que la siguiente Es la escopeta ahí Con la empuñadura En plan en el ángulo Para apuntar mucho más rápido Y con una mirada ahí Telescópica Toda guapa La verdad es que mola bastante La pistola perfecta Una pistola con ACO El silenciador de caballera Para pegar un par de tiros Y tirar al suelo Y el cargador de la PW Creo que es el de la PW ¿Vale? En plan que tiene No sé A lo mejor tiene como 50 balas ¿Vale? Igual tiene 25 Porque solo uno Y no son dos Pero no sé La verdad es que mola bastante Eso sí Solo para verlo Para que estuviese en el juego O para que Sí Para que estuviese en el juego Sería un poco ridículo La verdad Ya habían encontrado esto por aquí Que sinceramente Ya sabéis que pregunté Hostias Me encantaría comprarme O comprar Un casco de estos Para poder Hostias Para poder soltearlo Entre mi gente Pero he dicho Tío Es que eso Mira 170 euros 180 245 euros El de Bleach Tú estás colgado Copaño Estás colgado No sé Si fuera más barato La verdad es que Podría comprarme uno ¿Vale? Comprar uno para mí Y otro para solterlo Y tal Pero pues era La verdad Eso sí Guapo estar en un huevazo ¿Vale? Eso no hay que negarlos Y este es el menú Al que yo me refería ¿Vale? Es decir Cuando yo me he estado Hablando de todo esto El menú al que me refería Era exactamente de este Tú puedes poner actualmente En el nuevo menú Que van a salir La siguiente temporada Me lo he dicho En la nueva sección de agentes Vas a poder poner Tus dos mejores personajes Los personajes que tú quieras Si no pones ninguno Se va a hacer un elatorio ¿Vale? Va a salir tu skin Tu camuflaje Y etc ¿Qué pasa? Lo chulo es que el fondo de IQ Como veis Es un campo de tiro Mucha gente de la comunidad Ha empezado a hablar En plan ¿Podrían poner un campo de tiro En R6? Porque por ejemplo En el fondo de la animación de IQ ¿Vale? O en el fondo de ese personaje O de esa caracterización de IQ Sale un campo de tiro Un campo de entrenamiento Pero la verdad es que sí Podrían ponerlo Ellos han dicho Que actualmente Estos aleatorios ¿Vale? El tema del fondo Son aleatorios Que no están pensando en esto Pero que lo pensarán En un futuro ¿Vale? Ya sabéis que un campo de entrenamiento A R6 le vendría muy muy bien ¿Por qué? Por el tema de que No tendríamos por qué Meternos a caza terrorista Cuando tenemos un campo de entrenamiento Para probar armas Camuflajes Todo realmente En el mismo sitio Cambiando de armas En el mismo momento ¿Vale? Simplemente para practicar punterías Con objetivos que fuesen Moviendo aleatoriamente ¿Vale? Si estuvieran moviéndose aleatoriamente No sé La verdad es que estaría bastante bien Creo que podría hacerlo bastante guay Solamente tenéis que mirar Por ejemplo Como ejemplo CSGO ¿Vale? Tiene un sistema de entrenamiento Algo No sé Algo guay La verdad Tiene un campo de entrenamiento Bastante chulo Que puede ir cambiando De armas En ese mismo momento Sin tener que ir Para atrás al menú Ni nada Etc No sé Y todo infinito Que es lo chulo Más cositas ¿Os imagináis Que en este caso Fortnite Le diese un poco de inspiración A R6 ¿En qué sentido? Pues bien Ya sabéis que Fortnite Hace muchas colaboraciones Con casi todo ¿Vale? He hecho colaboraciones Con el tema de Borderlands Con el tema de Marvel Pues bien Y si R6 Si pusiese Hacer lo mismo Que R6 Pusiese No sé Cosas como estas Es decir Iron Man Capitán América Ant-Man Capitán de Marvel Black Panther ¿Os molaría? Un eventito de este estilo ¿Vale? Y además mira Como veis por aquí El bando de los Avengers Contra el bando de Hydra Creo que era La verdad es que Me mola bastante sinceramente Y como veis por aquí En el primer comentario dice Speedman ha sido baneado Es que Es muy top Aunque sí que es cierto Que esto está guay Bueno Está bueno Iba a decir Esto está bien como idea ¿Vale? Pero realmente A la hora de ser práctico No ¿Por qué? Porque la mayoría de personajes Salta ¿Vale? O al menos Hace algo Digamos Fuera del suelo ¿Qué pasa? Que es que en R6 No se puede saltar ¿Vale? Entonces ¿Cómo adaptarían esto? No sé Como idea Está muy bien ¿Vale? Estaría muy guay Que estuviera No sé Que fueran cosas de Marvel De otros juegos Bueno de otros juegos no Porque sería de la pobrecidad Pero sí de películas Y etc Pero no sé Ahora bien Llevar esto realmente al juego Sería bastante complicado Sinceramente ¿Cómo haces tú Para que Ant-Band Por ejemplo Se haga enorme ¿Vale? ¿O cómo haces tú Por ejemplo Que Capitana Marvel Empieza a volar Y empieza a repartir Los tres por todos lados No sé Es que no No se puede volar O sea No se puede saltar Si quieren R6 Como para incluir esto Y por último Esto ya es una pequeña anécdota ¿Vale? No tiene No tiene nada que ver Con el tema de fanar O ideas Esto es real Lo vi hace unos días En Reddit ¿Vale? Digamos Acordándose de todo Esto Y es cierto Me he ido a un post Oficial de Rainbow Six Y bueno Para quien no se acuerde En la temporada Número 3 Del año 2 Teníamos la temporada De las polacas En la que hubiera venido Ella y Zofía Es decir Nuestras dos polacas ¿Qué pasó? Que en lugar de venir Esa operación Con estas dos polacas Y en este caso El mapa Quitaron toda esta temporada Metieron Operation Hell ¿Qué pasó? Que según parece Yo esto no lo sabía O al menos no me acordaba En el Season Pass ¿Vale? O eso parece ser Debería haber venido Cuatro mapas ¿Vale? Cuatro mapas Sin embargo Solo vinieron tres Entonces ¿Qué ha pasado Con ese cuarto mapa? Yo me acuerdo Que el mapa Obviamente no lo metieron Porque es así Ese mapa Se olvidó ¿Vale? Pero yo no sabía Que ese mapa Estaba incluido En el Season Pass ¿Vale? Porque lo pone por aquí Realmente No sé ¿Qué pasó realmente Con este No sé Con este mapa De los polacos? Porque si tú me dices Vale Si han quitado el mapa Ya está Pero ¿Qué pasa? Si tú vendes una cosa ¿Vale? Si en este caso Tú vendiste un Season Pass Incluyendo cuatro mapas Ese año Solo tuvimos tres La verdad ¿Qué ha pasado Con ese cuarto mapa? Queremos el mapa De las polacas No sé Actualmente no creo Que vayan a hacer nada Con esto ¿Vale? Porque se han pasado ya Literalmente han pasado dos años No creo que vayan a hacer nada ¿Vale? O sea No tenemos Creo que ninguna Responsabilidad legal Con respecto a esto ¿Vale? Aunque nos vendieran Que eran cuatro mapas Y luego solo lo hicieran tres Sinceramente Ya es como Haberlo dicho antes ¿Sabes? No lo sé Sinceramente Creo que el mapa de los polacas No creo que lo tengamos nunca Igual Es que no sé Para mí Creo que lo vamos a tener nunca Sinceramente ¿Podría venir en un futuro? Sí, pero no creo ¿Vale? O sea Solamente con tantas cosas que hay Con el tema de rework El tema de En vez de poner un mapa nuevo Metemos un mapa que era antiguo Lo hacemos un pelín mejor Y ya está ¿Vale? ¿Qué pasa? No creo que vayan a meter más mapas nuevos En este caso Y menos el de los polacos La verdad es que no No le veo mucho futuro ya Esto la verdad No tiene mucho sentido Que lo traigan ya Pero bueno En fin chavales Voy a quedarme por aquí Este videito Lo dicho tendréis el link Del tema de Twitch Prime Abajo en la descripción También tenéis como he dicho Mi canal por ahí si queréis ¿Vale? Caramelo barrajo ninja en Twitch Si queréis suscribiros pues Perfecto Así me apoyáis Y además oye Para la gente que se suscriba y tal Pues tendrá un cofrecito gratis Que en esos cofres Te pueden tocar premios Totalmente exclusivos Como 20€ en créditos R6 Una alfambrilla personalizada Suscripción mensual O mejor dicho trimestral Para PS4 o Xbox Es decir Un montonazo de cosas ¿Vale? En fin De todo lo que hemos visto hoy ¿Qué os parece lo mejor? En este caso Para mí la verdad Es que el tema visual Me gusta bastante Así que yo creo Que me quedaría con este La verdad Con el tema del Black Ice Pero de todos los colores En fin chavales Un placer Un buen servicio No vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!